Suena el cordeo, suena el monstruo, que están tocando los corraleros. La verdad, muy contento y feliz porque el agazado que han tenido los corraleros de Mahagual. Y aquí en la Feria del Hogar, un público maravilloso que de seguro con este apoyo van a tener corraleros para paz. En la Feria del Hogar estuvieron los corraleros de Mahagual y muchas atracciones.